Bueno, estamos en un poco pasaditos de tiempo en realidad, así que parece que lo que podemos hacer, si estás de acuerdo, Oscar, es iniciar este tema y dejarlo para, no sé, para la semana próxima, ¿sí te parece? Sí, o más adelante, sí, sí, sí. Bueno, adelantá un poquito, un poquito de lo que ibas a hablar, digamos. Dale. La musiquita esta. Claro, justamente me quedé pensando en la musiquita que claramente tiene que ver con México, ¿no? Claro. Vamos a hablar de alguien, de una personalidad mexicana. Hay un poeta y un dramaturgo, pintor y demás, que fue Jean Cocteau, que dijo tanta y tan intensa es su hermosura que duele. Y también tengo palabras de, o la descripción que ha hecho Elena Poniatowska sobre esta persona. Elena Poniatowska, hemos sabido de ella a través de Julia Butet, cuando nos trajo un texto de esta escritora mexicana. Elena dice lo siguiente, Camina como las fieras, desplazando a su derredor ondas misteriosas. A veces se encabrita sobre sus botitas de charol, y uno la sabe peligrosa, rebelde, fogosa, con un aplomo de amazona que ha franqueado todos los obstáculos. Nunca se sienta, erguida enseña sus cuadros uno a uno. Leonora Carrington, Leonor Fini, de quien hablamos también, Diego Rivera, Sofía Bassi, pero sobre todo Leonora Carrington, de quien María habla mucho porque la quiere. Es mágica. Yo amo la magia, dice ella. Sobre su pecho lanza destellos, una joya flexible, y le pregunto si será una pantera. Es un puma, responde María Félix. Mi marido me llama puma, seguramente por lo buena gente que soy y lo fácil que resulta mi carácter. Yo creo que tanto Jean Cocteau como Elena Poniatowska la han descripto tal cual fue, tal cual fue, sinceramente. Hablamos, y estamos hablando de María Félix, una diva, una otra diva de la cinematografía, en este caso mexicana. La escritora Poniatowska la entrevistó en el año 1973, ya tenía 60 años en ese momento, y ya había filmado, por supuesto, todas sus películas, que fueron más de 40 y pico de películas, y entre ellas está La Doña, una película icónica, francamente, en el derrotero profesional de María Félix. Como se la conocía, ¿no? A María Félix se la conocía como La Doña, que era el personaje que había interpretado en la película. Bueno, se la conocía de esa manera, vestía modelos de Christian Dior, Lucía Collares Cartier, y mantenía impecables esas cejas enarcadas, ¿no? Tipo un arco. Y movía esa melena tremenda, que si has puesto fotos... Sí, sí, estoy posteando fotos, sí, es muy lindo. Esa tremenda melena, que la movía con una gracia sin igual, y aparecía... Era tan negra, tan negra, tan renegrido su pelo, que aparecía con un azul profundo, ¿no? Bueno, esta fue María Félix, de la cual uno podría seguir hablando, no sé cuánto tiempo, Oscar. Nació, nació como María de los Ángeles, Félix, Huereña, un 8 de abril de hace 107 años. En el estado de Sonora, y como si lo hubiese armado, exprofeso, vivió el mismo día, el mismo día, 8 de abril, 88 años después. Así que vivió entre 1914 y el año 2002, así que hace no tanto tiempo que se ha ido. Vos me dirás, ya que sos el mandamás, Oscar, vos me dirás qué hago. No, seguí, seguí, que está muy interesante, seguí, seguí, seguí. Bueno, bueno, fue... el padre era descendiente de los indios, de un grupo indio llamado Yaqui, y su madre tenía ascendencia española. Tuvo 15 hermanos, nada menos, ¿sí? Mirá. Desde chiquita, ella disfrutaba de los juegos y de los gustos propios de los nenes, de los varones. Varones, claro. Y se alejó mucho de los juegos y de las charlas muy de nenas, muy femeninas, en realidad. Admiraba de esos 14 hermanos que tuvo, admiraba siempre o admiró siempre especialmente a uno, Pablo. Y fue tan grande la cercanía y la admiración, digamos, y el contacto que había con este hermano Pablo, que los padres decidieron separarlos, ¿no? ¿Por qué decidieron separarlos? Porque tenían miedo, tenían miedo de que esa relación fraterna se trastocara en una relación incestuosa. Bueno, así fue que Pablo terminó en una academia militar, ¿cierto? Nunca tuvo muy buena relación con las hermanas, obviamente. Y quizás dicen, algunos de sus críticos o sus biógrafos, quizás dicen que esta mala relación con las hermanas mujeres tuvo que ver con las diferencias físicas, porque parece ser que todas ellas, o la gran mayoría, eran rubionas, eran rubias. Ah, ya, mirá. Cambió María Félix de rubia, no tenía ni un pelo. No, claro, claro. Eso sí que ni un pelo. Ni un pelo, ni un pelo, por ningún lado, por otro lado. Se casó súper jovencísima, creo que tenía 17 años, 18, la casaron a la fuerza en realidad. Y con ese primer marido tuvo el único hijo que tuvo. Después tuvo múltiples amantes, se cayó varias veces. Y bueno, de verdad parece ser que la fama, con la fama de hablar en la vida real, como lo hacían los personajes, como por ejemplo esa tal Doña, la convirtió en una especie de mujer fatal. Porque los personajes que tenía que encarnar en todas sus películas, o en casi todas, era ese el perfil de una mujer fatal, de una mujer absoluta. Y era una de las primeras, si no la primera, que vistió pantalones, por ejemplo. Bueno, llegó a la Ciudad de México, y ahí se encontró con un director de cine muy importante de la época mexicana, Fernando Palacios. Y él le preguntó a María Félix, en plena calle, si le gustaría hacer cine. Era una jovencita. Y ella le respondió así, a Boca, a dejarlo bien, a lo Félix, le dijo, si me da la gana, lo haré. Cuando yo quiera, cuando yo quiera. Y por la puerta grande. Y efectivamente la puerta grande se le abrió, y no tardó demasiado en abrírsele. Bueno, con este ascenso al estrellato cinematográfico que tuvo, se dio cuenta de que ella podía conseguir los hombres que quisiera, de verdad, belleza no le faltaba, arrogancia no le faltaba tampoco. Y entonces en un momento dado, cuando esta sucesión de amantes comenzó, ella dijo, yo los escogí a todos, por eso los podía dejar cuando quería. Claro. ¿Luchás por un hombre? Hay tantos hombres. Filmó 47 películas, entre México, España, Italia y Francia, y nunca sucumbió a Hollywood. No necesito de Hollywood. No, para nada. Se alejó de los cines, de las filmaciones, mejor dicho, en 1970. Tenía María Félix, que es ella de quien estamos hablando, tenía en aquel momento 56 años. Y hasta allí llegó sus filmaciones, en realidad. Y a partir de ese momento se dedicó a vivir de la leyenda que ella misma había acuñado sobre sí misma. Iba a los estrenos, a los arcámenes internacionales de cine, iba a la tele, por supuesto, hablar de sí misma todo el tiempo. Un ego muy alto. Uf, tremenda. Bueno, vos la has visto, ¿no? Sí, sí. No sé si has visto alguna película. No, vi, buscando música, te he explicado hoy fuera de aire, ¿no? En preproducción, digamos. Había contrapuntos, con lo que acá sería una payada, o contrapuntos de música, que es parte de la cortina que estábamos escuchando, y estaba en una de esas películas. No me acuerdo cuál, pero es muy linda. Una estampa, una forma de pararse. Te refiero, te refiero a tal que, miran, está lleno, si uno busca por internet, está lleno de este tipo de frases tremendas, durísimas, ¿no? Que ella espetaba a quien le hiciera una pregunta, no había ningún problema. Bien, creo, y con esto terminamos bien, creo que todos sabemos cierto perfil machista de la sociedad mexicana, ¿cierto? Y en el cine mexicano también. Bueno, a ese perfil machista lo combatió, lo combatió cada vez que pudo. Y se enfrentó a eso, pero no con las armas femeninas, digamos, de ciertos argumentos así muy sutiles femeninos. No, 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 no. Ella lo enfrentó a este machismo con armas masculinas, directamente. Claro, claro. Bofetadas, desplantes, lo que viniera, Oscar, ¿eh? Lo que viniera. Soy, dijo de sí misma, soy una mujer con corazón de hombre. Con esto creo que cerramos a María Félix. Y yo tengo un recuerdo de haber visto en la tele alguna película de ella. Y tenía, había como un, a ver, un modismo al iniciar algunas películas. Y ella estaba de espaldas, Oscar, de espaldas a la cámara. Y de pronto giraba y era un primerísimo plano. Claro. Tremenda, tremenda, Oscar. Tremenda. Bueno, esta fue María Félix, una mujer con corazón de hombre.